Nuestros docentes sin duda constituyen una de las grandes fortalezas de esta unidad académica. Quedo eternamente agradecida por su disposición al trabajo colectivo e individual que es bastante intenso aquí con nosotros y también les reconozco su incuestionable cumplimiento y compromiso institucional. Los estudiantes del doctorado por su parte se preparan para presentar su examen de capacidad investigadora por lo que los invitamos a intensificar su ritmo de asesorías y conservar ese entusiasmo que sin duda los ha caracterizado. Y me da mucho gusto que le vaya bien porque los indicadores, los números que maneja Silvana en esta exposición son muy importantes y nos dan muestra del trabajo cotidiano y constante de la unidad académica en este proyecto. Felicidades a todos, felicidades Silvana de verdad, lo digo de parte del rector y por su personal y los invito a seguir trabajando por el bien de la institución porque juntos debemos forjar este rostro en el orgullo universitario. Muchísimas gracias y buenas tardes.